San Juan 10.37 al 38 Si no hago obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Del mensaje, si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Él dijo, si Dios está con nosotros, ¿dónde están todas sus poderosas maravillas? Porque entendemos, escuchen cuán escritural era Gedeón. En otras palabras, Él dijo, si nosotros entendemos que Dios es un gran Dios de obras poderosas, Él es un gran Dios de maravillas. Y si Él está por nosotros, y si Él está con nosotros, y es el mismo de ayer, y hoy, y por los siglos, ¿a dónde puedo ver sus milagros? ¿A dónde puedo ver a este Dios en acción? ¿Dónde está el fin, si Él está con nosotros? ¿Dónde está? ¿Si está al lado nuestro? A lo largo de este glorioso año 2013, hemos sido testigos y partícipes de su gran poder. Un año en donde continuamos este viaje a través de la luz, el tiempo y el trabajo, que desde el comienzo de este, fue declarado el año de nuestra página web, y de ganarlo todo, o perderlo todo. Pero al cierre de este año, es necesario hacer un análisis profundo. Si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Con un robusto plan de trabajo, dio inicio el año 2013. Un reto, que sin duda, demandaba de un equipo de trabajo, bien coordinado, para lograr la meta. Tenemos a la mano el Plan Nacional de Trabajo 2013. Sin duda que este año está cargado de trabajo. La razón, la causa, es porque queremos cerrar este año 2013, ligados a un perfil que es necesario arribar en perfectas condiciones y llevar a la iglesia a las mismas condiciones, para poder enfrentar. Es una preparación, en principio de aquí la preparación para 2014. Este año vamos por todo. Año de nuevos nacimientos, de bautismos de fuego, de establecimientos, de rondas apostólicas, de una juventud asentada en su posición, de reuniones regionales ministeriales, de Santa Cena a nivel nacional, de reuniones de hombres de negocios, año de confirmación, año de victoria. Dios ha confirmado que por encima de críticas y de burlas, lo que quieras, y de enojos y berrinches denominacionales, tú eres el que Dios está confiando. Y en 2010, no importa que Dios se noque y llegue a sus berrinches, nos levantamos y nos levantamos, nosotros éramos esa vara que fue traída por un ministerio. Lo que realmente pasó el 22 de agosto del 2010, donde Dios confirmó la primogenitura apostólica en México. Entonces nuestra vara tiene verdor, flores, tiene pequeños renuevos y tiene frutos ya listos. No debiéramos alabar al Señor y glorificar su nombre. No debiéramos estar felices porque hay otro regreso. Al centro de la iglesia. Y si hay gente en la nación que debiera estar robusta y fuerte en fe, son nuestras iglesias. Hermanos, si en el tiempo de invierno teníamos alimento, ¿qué en el tiempo de la primavera? Aquel viento del espíritu cálido y primaveral comienza a venir como lo hizo en Pentecostés. Algo va a suceder. El viento comienza a soplar. Usted estará engordado con el Evangelio redondo y sintiéndose bien. Golpeando sus tacos en el aire y teniendo un gran tiempo. ¡Aleluya! ¿Qué está haciendo nuestra página? Está pregonando en todo el mundo que en México los graneros están llenos. y no dude usted que un día así como gente está llegando en nuestra iglesia de nuestra propia zona, espérese, un día van a venir de otros países. Y entonces vamos a decir el Señor esto para preservar la vida nuestra y la de ustedes porque es un torrente apostólico que primero nos ayuda a nosotros y luego para ayudar a otros. Cada día nuestra página web está diciendo al mundo la simiente está viva en México. En México hay abundante alimento. En México la cuarta rueda ha sido puesta. ¡En México! ¡En México! ¡En México! ¡En México! ¿Cómo no estar felices? Y la página web les está dando porciones 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 están hambriendo hambriendo y un día porque lo voy a decir hasta los predisposados denominacionales están esperando un aviamiento que impacte al mundo y que va a surgir de México. Quiero decirles eso ya a principios somos el avivamiento que va a impactar al mundo. ¡Declaramos el sabermesto de las partitas de la cruz! ¡Como una iglesia que la vida de Dios! La misión la vida del Señor es una misión que ha sido de nuevo para la honra y para la gloria de Dios. Pero hoy una cosa sí sabe ese mapagre pero hoy una cosa sí saben hermanos ellos saben la hora 11 de la mañana 27 minutos hoy saben el día 21 hoy saben el mes que nacieron abril hoy saben el año 7 de las 11 3 de la mañana declaramos esta iglesia con el nuevo nacimiento a los corazones de los corazones en el nombre del Señor dice Cristo el solucion está aquí el solucion se ha sentado con la declaración de los corazones de los corazones de los corazones por 11 minutos en esta mañana siendo las 10 de la mañana con 10 minutos declaramos una juventud asentada en su posición para la honra y la gloria del Dios viviente hoy 14 de julio del año 2013 hay una juventud asentada para la honra y la gloria de Dios este día 9 de junio del año 2013 siendo las 11 25 en la mañana el taberrágulo de la ciudad de Pantamaca logra la unción del bautismo del Espíritu y Santo para la Ota y gloria de Dios Señor Jesucristo con esa autoridad como tus siervos para ser oficial para confirmar este ministerio pastoral en mi hermano José Luis Méndez Señor confirmamos su ministerio en esta hora en el dulce nombre del Señor Jesucristo hoy domingo 20 de octubre del año 2013 siendo las 11 50 de la mañana declarar al tabernáculo de Rizo de Oro Chiapas ser una iglesia establecida para su gloria para su gloria y para su honra gloria y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos imponemos nuestras manos sobre nuestro hermano Augusto Pérez Padrillo y en este momento para tu honra y gloria venimos y lo declaramos un pastor oficial para esta iglesia en el nombre del Señor Jesucristo siendo las 11 de la mañana con 11 minutos del día 27 de octubre del 2013 el Espíritu Santo declara al tabernáculo Cañales Cisneros convertirse en una iglesia establecida para la honra y gloria de Dios en el nombre del Señor Jesucristo declaramos para tu honra y gloria a nuestro hermano Octavio Mayres como el pastor oficial de esta honorable iglesia en la ciudad de Torreón para la honra y la gloria del Señor Jesucristo domingo 17 de este mes de noviembre del año del todo o nada y nos llevamos el todo 2013 siendo la voz del mediodía con 12 minutos el Espíritu Santo declara para su honra y gloria al tabernáculo de la ciudad de Torreón una iglesia establecida para la gloria de Dios y declaramos y declaramos para la gloria de Dios que la gloria de Chequina el sports está de regreso a Torreón en la loria en una huelva más grande con el该 también a la gloria El ganar Torreón, en el año 2013, o perdemos todo, o ganamos todo, y ganar Torreón, por eso digo, cayó una bomba en el país, el año que estaba teniendo discusión fuera. Del mensaje Chalón. ¿Qué es? Es la palabra hablada de Dios, la cual es vindicada por Dios, la hace la luz de la hora. Ven, así como lo es el sol, la palabra, es la luz cuando es vindicada para el tiempo que pertenece. Ven, es vindicada, entonces es la luz de la hora. Gracias por ver el video.